hola chicos cómo están el día hoy en Chagol Line vamos a filmar un nuevo episodio de Project Heights chicos así que nada vamos directamente al grano necesito con urgencia con urgencia editar esto la parte de arriba o sea esta parte de acá que no tienen líneas no tengo plata tampoco así que no sé si me vaya muy bien con esto la verdad probablemente no me vaya tan bien no sé si me alcanza ah ya está con teléfono entonces parecía solamente ser eléctrico pero por qué no llegaría en la electricidad tengo 47 ok voy a tener que ampliar la electricidad si o si entonces no sé si se vaya a ir probablemente si cines de creativos tienen todo de hecho debería empezar a crear un piso más arriba porque ya no no me da abasto el piso que tengo entonces probablemente es lo que tenga que hacer entonces tengo que fijarme bien en estos o sea ojo en estos de acá que son los que no han tenido mantenimiento en un tiempo y probablemente necesiten mantenimiento el único problema es que hacer esto anual es un poco tedioso debería haber una opción de que automáticamente puede renovar el área no porque claro está mirando tus edificios está mirando de edificio para revisar si es que está todo limpio no sé si es que está la mejor opción la verdad probablemente no probar supuestamente el personal debería su debería supuestamente encargarse de de limpiarlo los médicos ya los tengo en mi mano así que no hay ningún problema próximamente lo que voy a hacer son médicos pero si hay una cosa que me preocupa es esto el agua no el agua es algo que por ahora no me interesa ni me preocupa porque no lo tengo ocupado o sea para nada de hecho no me preocupa pero si me preocupa la luz y todo esto estoy a uno las líneas no las líneas aún siguen siendo capaces de mantenerse solas pero la luz si me preocupa la luz voy a tener que construir una o sea no me me piden me exigen mucha plata mucha mucha plata entonces si quisiera avanzar o quisiera seguir remodelando primero tendría que poner más luz un generador más grande no tengo la plata todavía así que no así que por ahora no lo voy a hacer entonces esto de acá como tiendas, restaurantes, infraestructura este es bastante bueno en serio pero son solamente 23 horas o sea por esas 23 horas me van a hay una campaña mediática en marcha colocación de anuncios costo y funcionamiento de 50% menos las consiguiencias entonces durante este tiempo no me van a costar me va a costar 50% menos entonces podría ganar más tenemos dos así que no sé no sé si va a haber un gran problema lo van a arreglar lo antes posible yo espero entonces por ahora no veo nada mal lo veo todo bien por ahora el tema de que si compran o no compran no es mi tema las tiendas se enojan generalmente por eso pero es algo que yo no controlo y es algo que yo no manejo entonces no no puedo hacer nada ante eso vamos a esperar que pase el día tengo los 5000 pero no puedo gastarlos porque si no sería como que bueno me quedaría con 500 ¿cuánto cuesta? o sea ya se ampliaron dos tengo 5 estrellas Dios mío no me había dado cuenta se ha empleado y aún estoy con dos contratos solamente no importa tengo 5 estrellas no 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 me había dado cuenta de eso en serio pero tengo que esperar o sea no puedo construir esto cuesta costo de construcción 5500 me quedaría con 88 así que preferible es esperar un día más veamos qué es lo que pasa obviamente el costo de mantenimiento es grande o sea tienes muchas oficinas nuestro edificio ya ha agarrado un poco si se da cuenta de estructura como que ya es grande me parece grande o sea es un edificio de cuántos 1,2,3,4,5,6,6 pisos 7,8 en realidad son 8 pisos pero los de abajo no los cuento porque solamente alguna gente los ve no los ve todo el mundo entonces voy a seguir reduciendo el costo y quiero ver por acá donde transita la gente y la gente transita mucho por esta zona si se dan cuenta la basura tenemos olores ok tenemos olores ruidos abajo más que todo es lo lo que está haciendo ruido arriba ya no hay ruido mugre ok en todos lados hay mugre pero bueno tenemos gente igual que limpia así que no debería de estar tan mal tenemos que remodelar algunas cositas si se dan cuenta esto es esas oficinas les que hay que volver a remodelar y es una mierda estar remodelando cada rato en serio por lo menos para mí es una mierda si es una mierda tengo que tener mucho cuidado con las palabras que digo porque ahora con las políticas de youtube está medio complicada la cosa bueno gracias a dios yo no soy tan polémico en mis videos así que no no sé si me influye tanto la verdad no soy como tan mediático como otros youtubers yo juego y comento y nos entretenemos de esta forma entonces acá ya son 150 que es mucho más la verdad entonces ya podría empezar a construir las oficinas grandes que son las clínicas servicios de archivos eso tengo que construirlo así que lo voy a construir pero primero voy a servicios de archivos servicios de archivos servicios de archivos me piden servicios de archivos como algo que quieren un almacén de documentos fíjense que tengo lugares vacíos o sea prácticamente lugares donde yo no sé si realmente alcance a poner algo por ejemplo ahí yo no creo que alcance a poner algo entonces a lo mejor lo hice mal sí creo que sí lo hice mal todo el esquí en líneas y que se nos fue alguien wow se nos olvidó una cosa súper importante super importante de hecho creo que voy a voy a demoler esta oficina y voy a esperar un día la verdad ¿por qué? porque es súper importante porque ellos necesitan básicamente luz, teléfono y electricidad o sea que no bueno probablemente también pierda plata acá con esto así que vamos a ver no lo pensé ojo no lo pensé siempre se me olvida algún tema o algo por el estilo no lo pensé tengo que esperar y se van a ir se van a ir completamente van a irse del lugar porque no les conviene obviamente no tienen agua no tienen nada es probablemente que se vayan y por ahora por ahora este lugar de aquí no lo voy a lo voy a dejar como como una puerta y simplemente eso nada más porque ahí yo tiendo a poner la luz o sea el agua tiendo a poner el agua entonces por eso es que digo que lo voy a dejar ahí por mientras pero necesito obviamente también que ellos limpien las los lugares que dejaron abandonados porque no puedo poner no puedo poner nada no me deja poner nada se me había olvidado que tenía que poner eso no ahora ahora si recién digo ok necesito poner una línea necesito poner una línea de agua y estas oficinas ocupan eso o sea estas oficinas ocupan electricidad y agua y por qué porque no he puesto agua acá si no no llega el agua claro si no tengo eso el agua no va a llegar así que bueno ya lo voy a dejar así ya predeterminado para ver y quieren teléfonos entonces quieren agua luz y teléfonos el agua creo que es lo que menos estoy utilizando en este momento entonces claro está muy molesto porque no tuvo lo que quería en el momento que quiso y entiendo entiendo su incomodidad pero no hay nada que se pueda hacer en su momento por lo menos entonces estos son doctores fíjense servicios de archivos ok entonces yo no puse aquí y esto vuelve a lo mismo ojo vuelve a lo mismo como no puse esto no jodas tío tenía uno acá y puse una acá no me sirve nada ahí llega la luz así que debería de estar listo entonces ahora sí necesitamos sentarnos en casa ya tiene servicios de archivos este es el servicio de satisfacción está subiendo vamos a ver ya tiene servicios de archivos tiene todo tiene agua luz todo absolutamente todo me estoy dando cuenta que por ejemplo ellos están muy felices él no sé vamos a ver entonces tengo tres 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 de médicos tres profesionales creativos faltan juguristas y economistas eso que me falta juguristas y economistas entonces chicos esto lo voy a dejar hasta acá desbloqueado una ubicación para los estudios de artes pequeños que produzcan produce un poco de interés así que voy a dejarlo hasta acá ya saben suscríbanse déjenme likes comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de Hides Projects así que nada chicos eso cuídense